Traer un equilibrio entre Ida y Pingala es una parte muy importante de vivir una vida equilibrada. 40 minutos cada vez, 4 veces al día. Hay una cierta transición sucediendo. Estas se llaman zonas crepusculares o sandias. Porque a esta hora, el equilibrio entre Ida y Pingala cambia muy rápidamente. En la forma yógica de ver las cosas, no hay tal cosa como el cuerpo y la mente. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, hay un cuerpo energético. El cuerpo energético está compuesto por 72.000 nadis. Cuando decimos un nadi, significa un canal o un camino. Nadi no significa un nervio. Si cortas este cuerpo, no verás los nadis. No existe tal cosa físicamente. Pero, experiencialmente, si observas la naturaleza, el movimiento de la energía en el sistema, verás que siempre se mueve a lo largo de caminos establecidos, nunca al azar. Así que hay 72.000 maneras en que se mueve. 36 a la derecha, 36 a la izquierda, 36.000 a cada lado. El derecho se llama Pingala, el izquierdo, se conoce como Ida. Estos también se conocen como el sol y la luna. Así que, estos dos, Ida y Pingala, o el sol y la luna, el derecho y el izquierdo, en el nivel de tu mente, significan lo lógico y lo intuitivo. Cuando digo intuitivo, la intuición no es otra dimensión de la percepción, sino solo otra dimensión de procesamiento. Si tienes la misma cantidad de información dentro de ti, si vas, lógicamente, puede haber 10 pasos para llegar a un lugar. La intuición significa que no das los 10 pasos o los saltas al décimo paso. Pero hoy en día, los sistemas educativos modernos pisotean al 100% la dimensión intuitiva. Solo se desarrolla lo lógico. Cualquier cosa intuitiva se descarta como una tontería. Para todo, tienes que pensar detenidamente. Lo que tus abuelas simplemente sabían. Hoy en día, tienes que hacer una investigación de mil millones de dólares para descubrir lo mismo. Cuando tienes que pensar detenidamente en todo, y todo parece tener múltiples pasos, ahora la vida se vuelve estresante. Si uno quiere tener éxito más allá de un cierto punto, hay algunas cosas en las que deberías ser capaz de saltar los pasos y llegar ahí. ¿Sigue siendo la misma información? ¿Sigue siendo la misma cosa? Es solo que no tienes que dar tantos pasos cada vez. Esto hace la vida muy estresante, porque es como si estuvieras conduciendo tu auto en dos ruedas. Las otras dos ruedas quedan sin usar y seguras. No sé para cuándo es que se usan. Pero las dos ruedas que estás usando sentirán una enorme cantidad de estrés. Así que, en el sistema yógico, la importancia de la intuición es tan importante como la lógica. Por eso traer un equilibrio entre ida y pingala es una parte muy importante de vivir una vida equilibrada. Ser capaz de comportarte en medio de situaciones complejas con facilidad llega solo cuando la dimensión intuitiva de tu mente está suficientemente evolucionada y desarrollada. De lo contrario, las cosas pequeñas te alterarán porque para todo hay múltiples pasos. Aquí haremos algunas cosas para traer un equilibrio entre ida y pingala, para darte una comprensión experiencial de esto. Si tomas tu dedo índice, colócalo debajo de tus fosas nasales y exhala suavemente. Descubre en qué fosa nasal la respiración es dominante ahora mismo. ¿Cuántos en su derecha? ¿Izquierda? ¿Bien o es derecha o es izquierda? Solo dos barriles, ¿sabes? Si hubiera 25, ¿qué complejo habría sido? Si te observaras a lo largo del día, habrías notado que aproximadamente cada 40 a 48 minutos el dominio de la respiración cambiará de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Alguna vez has notado esto? ¿Lo has hecho? ¿Por qué está sucediendo esto? Dentro del sistema, el dominio de la energía o prana, que es la fuerza vital en el sistema, está cambiando de pingala a ida y de ida a pingala. Cada 40 minutos, una vez que la energía cambia, dentro de los siguientes ocho minutos, la respiración cambiará. Si estás en un perfecto estado de salud y de bienestar, cambiará en pocos momentos, o podemos decir instantáneamente. Este cambio está ocurriendo cada 40 minutos, pero durante ciertas horas del día, que se denominan como los Andiakalas, que significa las zonas crepusculares. 20 minutos antes del amanecer, 20 minutos después del amanecer. Oh, eso está bien, Sadhguru, dime si hay otros momentos. 20 minutos antes del mediodía, 20 minutos después del mediodía. 20 minutos antes del atardecer, 20 minutos después del atardecer. 20 minutos antes de la medianoche y 20 minutos después de la medianoche. 40 minutos a la vez, cuatro veces durante el día. Está ocurriendo una cierta transición. Estas se llaman zonas crepusculares o sandias, porque a esa hora, el equilibrio entre ida y pingala cambia muy rápidamente, debido a que está cambiando rápidamente dentro de ti mismo. Es muy fácil equilibrarlo a esas horas. Hasta cierto punto, casi en todas partes del mundo, cualquier proceso o práctica espiritual significa mañana y tarde. Sandia se ha convertido en sinónimo de práctica espiritual. Ese tiempo se ha convertido en sinónimo de muchas prácticas. Así que traer un equilibrio entre ida y pingala es importante para un desarrollo equilibrado de un ser humano. Te sientes realmente cómodo solo cuando estás en equilibrio de alguna manera. Cuando hay algún tipo de desequilibrio, hay incomodidad, ¿no es así? Sí. Cuando experimentas algún tipo de desequilibrio, hay incomodidad. Solo cuando alcanzas cierto equilibrio, te sientes realmente cómodo. Así que la comodidad nunca está realmente determinada por aquello sobre lo que estás sentado por el lugar donde estás. La comodidad está determinada por cuán equilibrado estás dentro de ti. Esta comodidad básica que todo ser humano debe tener, desafortunadamente, ha sido negada a demasiadas personas. Simplemente sentarte con total relajación en un solo lugar. No existe en la mayoría de la gente ahora mismo, ¿no es así? Simplemente sentarse con tranquilidad, total tranquilidad. No está ahí. Entonces, cuando no hay relajación, hay enfermedad. Tanto si se te diagnostica médicamente como si no, es una enfermedad. Si la enfermedad continúa por un periodo de tiempo, se manifestará en el cuerpo como un mal funcionamiento que se etiqueta como algún tipo de enfermedad. Inventan nombres increíbles para todo tipo de problema. La razón fundamental por la que el sistema no dura lo que tiene que durar, está diseñado para durar lo que tiene que durar, pero no dura lo que tenemos que durar, por lo que mantenemos en varios niveles de desequilibrio. Conduce tu automóvil sobre solo dos ruedas todo el tiempo, ¿sabes? Algo se romperá. Así que, similarmente, todo el sistema no se mantiene adecuadamente. No hay suficiente equilibrio en el sistema. Solo cuando estás en equilibrio hay comodidad. De lo contrario, no hay comodidad. Uno no conocerá la comodidad, a menos que conozca algún sentido de equilibrio dentro de sí mismo. Solo cuando estás en equilibrio, puedes quedarte quieto. Y el hombre está enfermo. Los seres humanos están enfermos solo porque no saben cómo quedarse quietos. La quietud no vendrá, a menos que haya un equilibrio adecuado. Solo cuando estás totalmente equilibrado, puedes estar quieto dentro de ti mismo. De lo contrario, eso no sucederá. ¡Gracias!